Diego, Gaby, Martín, Vero, Sabre, Ernesto, gustazo tenerlos acá, me encanta que les vaya tan bien. Un éxito en Villa Carlos Paz, un éxito en la ciudad de Córdoba. Y hoy decimos que son un éxito en la ciudad de Córdoba, porque al principio más de uno dijo no va a ir ni el loro a consumir teatro en la ciudad de las artes, pero fue... Así fue. Buenísimo. ¿Cómo lo vivieron? Cuando vieron la primera función, que estaba llena en Córdoba, ¿qué dijeron? ¿Le pidieron perdón al productor? Ni el loro, ni el loro. Porque le sacaron el cuero al productor cuando dijo que iba a ser temporada en la ciudad de Córdoba. Sí, 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 le sacamos el cuero. Ah, bueno, con Tocto venimos acostumbrados mal, afortunadamente, porque siempre nos va bárbaro. La verdad, hace cuatro años que estamos haciendo gira con esta obra y la verdad que nos va súper bien, pero era toda una jugada empezar acá en Córdoba. Y sorprendidísimo, la verdad que fue bárbaro. Y me parece muy bien que se pueda hacer para inaugurar de una forma u otra una nueva sede teatral para los próximos años. Claro, porque habitualmente los meses de enero son la muerte en la ciudad de Córdoba. Y este enero en particular era un mes común y corriente. Porque estábamos nosotros, de hecho todos los cordobeses nos decían, chicos, no hay nadie a enero y febrero en Córdoba. Y sí, estaban todos a ver Top Top. Yo tengo varios amigos cordobeses, yo venía de la costa y les decía, me dicen, están locos, ¿quién va a ir a verlos en Córdoba a 45 grados a la sombra en enero? Y yo, la verdad es que teníamos todos miedo, pero bueno, por suerte nos equivocamos todos y está casi lleno todas las noches. Ah, y podrías cantar un tema, ¿no? Después te canto, arriba. De hecho, nuestra compañera Lara Ruiz, que es cordobesa, que es la local, ella misma decía, chicos, yo soy de acá, realmente no sé quién nos va a venir a ver. Por eso no la trajimos, porque estuvo mal a una. No, 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 Lara, yo la vi en la puerta y Lara tiene un toque. Llegó a la puerta y dijo, dejé todo abierto, me tengo que ir. Y nos dejó a gamba en plena nota. Está en la sien haciendo radio ahora. Está haciendo radio. Está trabajando. Bueno, buenísimo toque, trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, perdón, recién que mostraban lo de la fiesta del choripán, el otro día fuimos a la municipalidad porque nos dieron una mención por ser la primera obra que es... Inaucura como una plaza nueva, digamos. Primera obra, Cami Casse. Exactamente. Hace temporada en Córdoba. Nos recibió el intendente, este chico que ayer justo también vino a ver la obra. Pancho Marquearo. Exacto. Secretario de Cultura. Secretario de Cultura, sí. Y nada, por arriesgar y para que, como dice Mero, para que esto, ojalá se pueda hacer una plaza de teatro y que puedan venir otras obras. Y nos dieron la llave de la ciudad y un choripán. Exactamente. Qué bueno, le faltó el ferno. La llave tenía forma de choripán. Sí, claro. Pero bueno, está rico, pero lo que hicimos allá. Bueno, y por otro lado, legítimo lo que están haciendo ustedes, porque muchas compañías teatrales, y acá almamos el lío con los colegas, a mitad del camino, viendo que estaba un poco saturada la Villa Serrana, se vinieron a Córdoba a hacer presentaciones cada tanto. Eso no vale, vale lo de ellos que se la bancaron de entrada. Bueno, está bien, que vengan. No, no, tenemos... Bueno, deja que no vengan, que estamos nosotros, se vayan todos. No vayan a ver a nadie, venga a ver Toc Toc, no jodan más. Bueno, muchísima gente ya ha visto Toc Toc, y me da la sensación que se está convirtiendo en un clásico la comedia, porque todo el mundo tiene que verla. Es eso lo que uno siente, ¿no? Si no viste Toc Toc, no podés. Además, un clásico es un hito en la historia del teatro, porque batió el récord de entradas vendidas en toda la historia del teatro. Claro. Le ganaron a Bruja y a Salse Criolla. Recién, esto pasó hace muy poco. Ahora. Sí, sí, pasó ahora, y nunca hubo una obra que tiene dos elencos dando vueltas, o un elenco instalado en Capital, otro elenco nuestro, dando vueltas por todo el país, esto tampoco había pasado, con la misma obra, con la misma apuesta, con la misma escenografía, hace, claro, ya siete años, y realmente eso, damos muchas gracias a ser parte de la historia, ¿no? Claro, bueno, increíble lo que se ha generado con Toc Toc, y lo bueno es que son todos grandísimos actores, no hay figuras mediáticas, no hay caritas conocidas que arriba del escenario lo único que pueden decir es hola y chao. Eso es lo bueno, ¿no? Un elenco importante. Bueno, pero está bien, tiene que haber como variedad para que vaya a verlo. Pero yo creo que para Toc Toc hace falta oficio. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. La verdad que hace falta, sí, ser actor. Claro, ahí se nota. Porque es una obra que es una, yo digo, siempre es una partitura, no hay margen para improvisar algo que no tenga que ver con lo que sucede, porque, no, te vas, haces otra obra. Aparte, bueno, la cuestión corporal de cada uno, cómo han elaborado los personajes. Y la próxima pregunta tiene que ver con los Tocs de cada uno. ¿Cómo elaboraron el rol de cada uno de ustedes para plantearlo en escena, no? Porque están, lo que dura la obra, ¿cuánto dura? ¿Una hora treinta? Una hora treinta. Una hora treinta. Una hora treinta, compenetrados en el personaje, una concentración mental y física principalmente. Vamos con los Tocs de cada uno, porque todos tienen sus Tocs. Este hombre que insulta, ¿cuál sería el Tocs? Empezá vos porque vos debés tener uno seguro, todos tenemos uno. Contanos el tuyo, a ver. Largo en lo suyo y yo tengo un papi, ¿no? Tiene un tiempo. No, 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 no. No pusimos un apuro. No, 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 no tenés que tener. ¿De alguno de estos? ¿Con cuál de este estés más identificado? El de limpieza? La simetría blanquita. La primera vez que me dicen esto Mira chicos Arriba de mi auto soy un camionero Soy un camionero Bajo el libro Catarsis Termino el insulto y dije Eso lo dije yo Ese debe ser otro talk, no hacerme cargo Bueno, está bueno ese Está muy bueno Primera vez que me dice que el mío es significable Para el que lo emite, el que lo recibe No sé si está tan bueno Me han seguido varios después Porque vos te haces la loca, gritas y después te siguen Porque sentís que nunca te va a pasar nada Te van bocinando y te vas vuelto y te vas al auto atrás Bueno, en el caso de ustedes, Diego, el tuyo es La simetría La simetría, obsesión por el orden La simetría Bueno, nos apuntala sobre todo Lía Yelín, que es la directora En todo el proceso Ella es como que marca bien el límite De hasta donde uno puede jugar Porque tampoco uno puede hacer cualquier cosa Tiene que estar en los marcos de lo que es el talk Realmente, ¿no es cierto? Y bueno, sí, fue un proceso muy intenso Como decía Ernesto Hay algo muy coreográfico Muy de ritmo Que nos expone también Porque el humor tiene esto como circense Que es pim, pum, pum, pa Y tiene que venir la risa Si no quedas expuesto Y es así la obra Es a cada rato una risa, una risa, una risa Está bueno Paso al micrófono Sí, vamos con Gaby Es que me gusta esto Una secretaria Una secretaria un poquito brava Claro Y varias características juntas No sé si talks No, no, no Precisamente no talks Pero pone orden Es la que pone orden ahí Y bueno, después Al límite del desborde también Sí, mis talks son de la vida En la vida privada Tengo una lista, un pergamino Que no viene al caso Pero sí, no, no en escena Acá me está diciendo que son parejas en la vida real Entonces él te podría dar un papiro De tus características Cuando llegue a mí yo le hablo Quédate tranquila Después lo arreglamos en casita Incluso nació el amor en Tok Tok Te das cuenta Mirá que productivo que es Tok Tok Mirá lo que me dio Tok Tok Trabajo Amor Un poco de dinero, amor Mirá vos Qué más puedo pedir Claro, perfecto Sí, viste Que se ganen todos los Carlos Ahora vamos a los Carlos Ahora vamos a los Carlos Que están dominados Nuestros compañeros Martín Salazar Y Sabrina Carvallo Y también muy importante El premio de la escenografía corpórea Que si alguien me lo puede explicar Yo lo voy a agradecer Es la que se toca Diego Frejido lo puede explicar muy bien Escenografía corpórea Yo tengo versatilidad Y hago objetos en escena Hago muy bien de Sparkling O de biblioteca Pero en otro programa por ahí Hago un tostador que es bárbaro Ah, sí, bueno Están en la categoría No te entiendo el amor Te diría, Liana Después si la ganan en esa categoría ¿Qué van a decir? ¿A quién le van a agradecer? Todavía no lo pensamos No sé, no sé No lo pensamos La escenografía es lo que dice Pero está buena Está buena Es que ya ganamos ¿Cuántos ganamos yo en 20 en abril? Es que ya tocó ganó 7 Carlos 4 Estrellas de Mar Ya está Tiene un montón Pero bueno Si te nomina Por más que no entiendo la categoría Por más que no entiendan la categoría Usted va a decir gracias Mucha gente Mucha gente que debe hacer tratamientos psiquiátricos Ella está relacionándose con alguien O sea, comentando lo que... El de Blanca es el más... El de Blanca es el más reconocible Que es el de la limpieza Además el del miedo a las enfermedades Y el TOC de la limpieza Claro, es el que tiene casi todo el mundo Lo tenés vos Yo también algunos los tengo Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los TOC que le salen? El de Lara también Es muy común El de Lara también Uy, me dejé algo en casa Abierto Volver a abrir la puerta A ver si te da Chequear El de chequear El de verificar ¿Y ustedes tienen algunos de esos TOC? ¿Alguno de ustedes le sale naturalmente? La actuación A mí, yo tengo el de chequear Pero porque de verdad me olvido Todo el tiempo cosas En todos lados No, no soy obsesivo Porque soy muy distraído Vos estás contando todo, básicamente Mi personaje es el que cuenta Todo el tiempo sacando cálculos Yo particularmente no puedo No puedo sostener una obsesión Porque me olvido Es muy buena esa frase No puedo sostener una obsesión Es una frase preciosa El menos común creo que es el de Lili Que es el que repite Tiene parilaria y colaria Que repite dos veces la misma frase O la última sílaba de lo que dicen los demás Que es el menos común Que Lili nos contaba Que hay un solo caso en Chile De un adolescente Pero que no se conocen muchos casos Ustedes se imaginan Decir una frase Repetir una parte de esa frase En tu caso ¿Cómo terminas después de cada presentación? ¿Triturada, física y mentalmente? Doblemente cansada Doblemente cansada Lo que me pasa es que Yo no tengo En la vida no tengo buena memoria O sea, no me acuerdo No me acuerdo de lo que hice al mediodía Y me pasa que De verdad O sea, me pasa que cuando subo Yo si pienso la letra Antes de escena No la sé Y si la pienso Si me la llega a recordar a alguien Me equivoco cuando subo a escena Entonces sale Y yo termina la función Y no me acuerdo nada De hecho cuando veo algo Se lo tengo así en el momento Porque salgo de escena Y ya me olvidé lo que tenía Porque tengo memoria Como Dori La pececita Claro, claro Dori, Dori, claro Todo está Nemo ¿Quién es Nemo? Y repetir todo Cuando tenés que improvisar O tenés que, no sé Decís un bocadillo Y lo decís mal Sale, no sé cómo sale No sé lo sé explicar Y aparte es una obra Me da la sensación Que desde el punto de vista De la dirección No da lugar a ninguna improvisación Porque se suceden Claro, distintas y no podenes Al mismo tiempo Es una partitura En serio Hay que ejecutarla Y creo que la raíz Lo básico que Elía le impuso Es que la situación ya es cómica No nos hagamos los cómicos Porque el actor siempre tiende Vos haces así, se ríe Y la otra noche haces un poquito más Porque te gusta No lo guarda Tenemos que ser metódicos Y muy tranquilos Y transitarla en serio Porque si no Claro, porque es bueno que tengas Buen guión Y buenos actores Porque a veces tenés un guión divino Y los actores hacen algo Por todos lados En este caso Todo Y la dirección Lo que me llamó mucho la atención Que no lo vi nunca En ninguna obra Es esto de que se desencadenen Paralelamente muchas situaciones Y que se preponder Una sobre las otras Y eso es mérito De la dirección ¿Por dónde viene? Sí, bueno Sí, diga lo que quieras Creo que sí Del texto y de la dirección Del texto, dale, Verónica La puesta en escena O sea, de la coreografía Que arma la directora Que pone en un primer plano Para contar Esa simultaneidad Que vos decís Pone en primer plano Una situación central Y en derivado de las otras Porque en la vida real Esto, mientras uno está hablando El otro está pensando Está haciendo otra cosa Nadie está quieto Mirando ¿No? Lo que hace Entonces, sí Eso para mí es mérito De la dirección Sí, de la dirección Miguelías bailarina Claro Y con respecto a la elaboración De cada uno del personaje ¿Hubo libertad? Por ejemplo, en tu caso, Martín O en tu caso, Diego ¿Cómo fue? Le dijeron ¿Lo tenés que hacer así? ¿O hubo libertad Para generarlo? Para armarlo Y el personaje ya trae Con su historia Y su personalidad Ya trae un marco ¿No? Donde te moves El mío es un taxista Medio furioso Así como vos En la calle Y entonces Eso ya es así Y después hay una libertad Y Lía en ese lugar también Todo el tiempo incentiva A que uno proponga Y a que uno saque de uno Porque eso siempre va a ser Lo más verídico Lo que la gente le crea Cuando es más parecido a vos Claro Bueno, recién hablábamos De esta simultaneidad De situaciones ¿Qué pasa con el ritmo? Porque no se cae nunca el ritmo Una hora y media De acción Eso también es Tiene que ver con la Organicidad del texto ¿Cuántos son? Son dos, cuatro, seis, siete Siete con la rica Casi siempre ¿Cuánto hay? Cinco, seis en escena Como mínimo cinco siempre Bueno, en eso La directora es muy puntual Que hay que responder al pie Y las pausas Son muy poderosas Cuando hay pausas Bueno, vos viste la obra Y eso tiene que ver Sí, mucho con la dirección Ese ritmo Que demanda mucha concentración ¿No? Sí, total Sí, yo creo que cualquier obra Siempre tiene que estar Como concentradísimo En lo que uno hace Particularmente en esta Yo después de hacer Ochocientas funciones Ya, no sé cuántas Fíjense, en mi vida Yo no hablo de teatro Tanto tiempo Este Me pasa que Me desconcentro Un segundito y perdí Siento que me descoloqué Para el resto ¿Cómo retomás ese? Sí, sí, sí ¿Cómo te volvés a engañar? Me parece que no hay tiempo ¿No? Te descolgaste y el resto Es como un partido de fútbol Más o menos Es como una No parás Terminamos, viste Es agotador No, no corre el texto Yo siempre digo Es una pulsión Hay un pulso constante Que se acelera Que se aminora Que se acelera Pero siempre tenemos que estar Coordinados en ese mismo punto Y en tu caso particular Que tenés talks Verbales y corporales Porque por supuesto La pregunta No me parece tanto Porque te voy a decir ¿Qué pasa con Coordinar El habla con el cuerpo? Porque son Acciones Potentes Desde los dos puntos de vista ¿No? No es que levantás la voz Y el cuerpo te acompaña Es ¿Cómo coordinás? Y bueno Te cito a Shakespeare Cuando Humbler dice Que la palabra corresponde A la acción Y la acción a la palabra Claro, pero una palabra fuerte Y una acción fuerte Al mismo tiempo Y bueno, yo hago lo que puedo No, no, en serio Ensayo Sí, ensayo Probar, probar Claro, ensayo Probar, probar Equivocarme de 50.000 veces Y en el caso de ustedes ¿Les ha tocado hacer Distintos roles En la misma obra? Sí Tanto tiempo O en tu caso Es decir Che, me cansé de interpretar Siempre este toque Quiero ser el de Sabrina Bueno, de hecho No tan así Nuestros personajes Gabriela y yo Somos responsables De reemplazar Claro Yo a los varones Y ella a las chicas Estamos ñañas O sea que Ahí te pasa también Creo que así compartimos el poder A las chicas A las chicas Cualquiera que por X razón No pueda ir Yo la reemplazo O sea, te tenés Todos los toques Yo, claro Tengo todos los toques Sí, sí, sí En el caso de Lara Que había empezado a ser Empezó siendo la secretaria Lachi Y después terminó Siendo María Auxiliadora Claro Sí Bueno, qué desafío, ¿no? Sí, una vez pasó Que hice de otra Sí, sí, sí Porque además normalmente Te lo avisan Lo miro a Diego Porque somos los dos Que reemplazamos a todos Te lo avisan O el mismo día O un día antes Como mucho Porque es un imponderable Entonces tenés que hacer un toro Claro, porque es un imponderable Entonces, bueno Es una obra difícil Y es una obra brava Claro, yo creo que El hacerlo siempre Al mismo personaje Ya el tiempo lo vas manejando Sí, seguramente Vas conociendo el pie Pero lo de usted debe ser Tal cual Insalubre, ¿eh? Sí, sí Nos tenemos que adaptar, ¿no? Nos tenemos que adaptar Sí, bastante Es bravo, es bravo Es bravo, es bravo Pero es lindo Igual, pues Se genera algo muy lindo grupal también Cuando eso pasa, ¿no? Claro Porque nosotros igual Tenemos que tener una atención Claro Un poco extra Dado que los chicos Bueno, lógico Por ahí están acostumbrados A hacer otros movimientos Están en otros lados Entonces, eso genera algo grupal Sí Que es muy positivo Y muy creativo, ¿viste? Claro, nunca deja de ser Un trabajo en equipo Exacto Hay una contención Porque todos sabemos la obra Entonces, ante cualquier cosa Salta otro Eso es Y eso es muy entretenido Te contaba que una vez hice de Otto Y después en la segunda función Hice de Taxista Para, para El mismo día El mismo día El mismo día Como recién preguntaba a Sabina ¿Cómo terminaba? Bueno, nada Nunca dice esa pregunta ¿Cómo terminan ustedes o vos? No, yo bien Por alguna secuela Pero bien ¿Qué vas a ir? Dice nota, Brad No, bueno Pero lo manejo Sí, lo manejo ¿Hace lo del otro lado? Porque la cámara no... Ah, sí, no me vio Ah, este... Ah, sí, bien Estás bien Unos meses estuve No, y también mismo Pasa con los chicos Que están hace mucho Que esta obra lo que tuvo fue muchos Muchos cambios de compañeros Sí Entonces, también es adaptarse Está bueno eso, ¿eh? Yo empecé en abril Martín empezó hace poquito también Entonces, para ellos Que hace bastante que están También se tienen que adaptar Porque no es lo mismo La impronta Más allá que está todo muy marcada Y que como todos dicen Cada actor tiene su impronta Cada uno tiene su impronta Cada actor Claro Energéticamente y actoralmente ¿Entendés? Entonces, como... Y está bueno que pase eso Para mí Perdón Es un cambio Siempre Yo tuve cuántos cambios Cuatro, ya De todos Vos tuviste de todos distintos ¿No? Blancas Y es bárbaro También porque te da De como un aire nuevo Yo estoy, qué sé yo Lo hacía con... X no importa Y era una cosa Y ahora con Tincho es otra Es como que cambia Siempre hay una estructura base Claro Pero está bueno Es como un aire fresco Claro ¿Y qué pasa con el público, no? Porque si bien es una obra Súper probada Súper hecha Con muchísimas funciones Tal vez en ciertos momentos Donde se piensa Que va a haber una reacción En el público Sucede antes o después ¿Eso se modifica? ¿La directora Toca un poquito O no? Mirá En general Lía Yelín Tiene una frase Que es La risa es el vereno del actor ¿Qué pasa? Uno se va engolosinando Es casi inevitable Y tenemos que alejarnos de eso Y si en algún momento Alguien espera En X situación Una risa Que no viene Tenés que seguir Como si nada No tenés que empezar A darte manija Uy lo hice mal Uy lo hice Seguí porque cada noche El público es diferente Y a lo mejor En un lugar donde jamás Pasaba nada Se reían En ese momento Estalla Entonces uno se va moldando Y dentro de lo posible Si bien el público Completa la obra Esto pasa en todas las obras En esta en particular Tenés que Intentar no engancharte Demasiado Claro Hay lugares específicos Que ya sabés Que se van a reír Cuando se ríen Decís My God Pero también pasa Que según el público Hay veces que Hay públicos que se ríen Después del chiste Y cuando decís Y te quedás tildada Claro Igual el toque en general No pasa Porque se ríen Toda la función Todo el tiempo Ahí está Pero también debe ser difícil ¿No? Concentras en el cuerpo La expresión A veces comentan Dicen Uy está hecho pelota Y dicen Y te desconcentra mucho Sí, sí, sí Claro Pero hay que seguir En situación En situación Sí, la partitura sería Tenés que seguir Viste como una música O sea Claro, pero Una cosa es decirlo Y otra es estar arriba Y hablar En la risa En el cuerpo En el toque En mi compañero En los nuevos Los nuevos que están odiando El que faltó Y no avisó Se equivocan todo el tiempo Los nuevos que llegaron Últimos Se equivocan todo el tiempo Hay unas risas Que son muy graciosas Del público ¿No te tentás? Llegás a escuchar una risa Uy, Dios mío Rara Y te tentás O por ejemplo Escuchás un Ah, este es un boludo Entonces decís Ay, ¿a quién se refiere? ¿No te escuchás bocadillos? Claro Después de muchas horas Cuando dice alguna cosa Sí, yo me dice Es a vos te dijo Me parece No vamos diciendo cositos En el escenario La verdad, chica Sí, la pasamos súper bien ¿Y a qué le adjudican ustedes El éxito de esta obra? Ahí está, ahí está ¿Por qué creen que está tan bueno? ¿Por qué es autorreferencial? Porque todos tenemos un toque Yo creo que sí Que algo pasa Pero un maestro mío Que era Jenny El viejito Jenny Juan Carlos me decía siempre Que hay una zona misteriosa En el teatro Uno nunca sabe Porque hay una zona Donde no sabés por qué Y mejor no averiguarla Qué pasa Ahora, yo creo que tiene mucho que ver Y coincidirá Mis compañeros conmigo Es que el público Se identifica un poco Con lo que pasa Claro Y lo bueno es que la gente Está comprando la obra El argumento Totalmente Y se puede ver toc-toc ¿Quién está? Toc-toc En la estrella La han hecho actores populares Miguel Ángel Rodríguez La hizo Tuve el bicho también Tuve el bicho Gómez El año pasado Y ahora tenemos al macoco Un macoco Un lujo esto Estamos de lujo Tenemos a Martín Pero la rompe en el escenario Es un inimputable Después no falta mucho arreglarla Después la rompí Bueno, hay momentos Donde uno dice Qué maestro que es Martín Después de decir Pero qué tarado Es como que hay una dualidad Constante con su personaje Sí, tal cual Y eso es muy divertido Con qué bocadillo Se va a olvidar Diciendo Con qué tarado No, un maestro Es el último Un maestro Un maestro con la otra tarada Diríamos Con la que no vino Le sacamos el cuero A la que no vino Lara No, por favor Es la local Lara es la cordobesa No, la cordobesa Que es la punta de lanza No, ni si vayan a tal lado O hagan tal cosa Claro, es la guía turística Lara Una genia que triunfó En Buenos Aires En España Ahora está haciendo radio Todos lados Muy buen personaje de Lara Chicos, les agradezco muchísimo Gracias a vos Excelente lo que hacen El guión es maravilloso Una comedia que cierra Por todos lados La puesta en escena Los actores Los talks Cómo se compenetran Y cómo mantienen El personaje del principio Hasta el final La gente lo valora Los cordobeses somos exigentes Y que sean tan buenos Arriba del escenario Que la dirección La iluminación La ciudad de las artes Que es tan buena Como hace la mañana El teatro del lago Habla del respeto Que ustedes tienen Por el público Y que cada función La gente se pula Más allá de la electricidad Que le dan los asientos Que se paren Sí, sí Yo sentí algo raro Y justo sobre el final Es un chico Viene con la entrada Es un chip que viene en la entrada No te parás Es el Sensor Round Tenemos El Sensor Round Se llamaba en una época Que te movían las cosas Bueno, estamos Avisamos Estamos de jueves a domingo Ciudad de las artes Ciudad de las artes A las 21.30 Y lunes y martes En Villa Carlos Paz En Teatro del Lago A las 22 La van a pasar muy bien La verdad Una súper recomendada Toque Diego, Gaby, Martín Nero, Sabri Y Ernesto Muchísimas gracias Por venir Los felicitos Sigan en Córdoba Les damos la llave Que los queremos Todo el año Fijos Obvio Obvio